Radio Noticias 99.9 Ya estamos ahí en las últimas, terminando ya del complejo deportivo y terminando el centro cultural y bueno, esperando que lleguen ya los visitantes, que son nuestros amigos, ¿no es cierto?, que van a venir a compartir porque acá no se participa. Son demostraciones que hacen, exhibiciones que hacen las distintas escuelas. Y bueno, algunos ya llegaron, así que, bueno, a full, esperando. Vienen escuelas deportivas y culturales de muchos lados, de danzas folclóricas, españolas, árabes, tango, escuelas de artes marciales, escuelas de patín. A raíz de lo que es la asociación, ¿no es cierto?, la asociación se trata de ir uniendo ciudades de diferentes partes del mundo, ¿no es cierto?, que tengan algo en común para que la gente se conozca y se hagan amigos. Pueden venir todos los que quieran. Empieza mañana a las 10 de la mañana con un desfile por la calle 1 de San Clemente y a las 11 va a haber una bendición interreligiosa que vienen de distintas religiones de Capital Federal y de España. Así que va a ser una linda bendición para todo el municipio, ¿no es cierto?, y para todas las escuelas que participan. Y a las 12, más o menos, 12 y media, se va a inaugurar la muestra de dibujos por la paz. Somos Radio Noticias 99.9